Mi nombre es Bianca Leitón, soy ciega e hipoacústica y quería contarles mi historia. A raíz de un accidente de tránsito, yo perdí la vista en su totalidad y del oído izquierdo no escucho nada y en el derecho tengo muy poco remanente auditivo por ahora, porque médicamente está diagnosticado que también se va a perder ese remanente auditivo. Soy una persona, podría decirse que casi independiente, pero las únicas actividades que me cuestan desempeñar son, por ejemplo, a la hora de viajar en la calle sola, los cruces o, por ejemplo, si estoy a más de dos metros de distancia al chofer del ómnibus, no lo escucho, el tema de las llamadas telefónicas, no las escucho, pero en lo demás soy una persona autosuficiente, capaz de valerse por sí misma. A los sordos ciegos se nos ha complicado con la comunicación, ya que debemos respetar dos metros de distanciamiento social sin tener contacto físico y eso a nosotros se nos complica porque las metodologías que nosotros utilizamos como lenguajes de señas en la mano o método TADOMA, por ejemplo, hay distintos tipos de método TADOMA, pero en mi caso yo coloqué el dedo pulgar en un costado del mentón y los dedos índice mayor anular y meñique en el otro costado. O sea, si hay alguien más, por ejemplo, lo mismo que esa persona escucha, yo lo siento por este medio, por vibrato. Nosotros usamos estos tipos de metodologías, como mencionaba anteriormente, para comunicarnos con el exterior. O sea, mi intención no es obligar a la gente, porque yo entiendo que no todos saben, que a veces no se entienden de estas cuestiones, pero sí que la gente empatice un poco más y que seamos un poco más solidarios con el otro. Eso debería de mejorar. Desde hablarme mal hasta un montón de cosas. He tenido de todo en la calle y me ha costado mucho concientizar a la gente de la inclusión. Y muchas veces nos quedamos con cargo de conciencia y decir ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Habremos abordado el tema de la forma correcta? Y no, no somos nosotros. Nosotros nos concientizamos sobre la inclusión que en el siglo XXI no debería de suceder, porque ya deberíamos de tener la mente abierta, ¿no? Me parece a mí. Ya deberíamos de empatizar con el otro, porque estas cosas, por más que no se vean, existen, están. Y también somos población igual que el resto. Concientizar por la inclusión. Si la gente quiere ayudar o no, ahí va por cuenta de cada uno. O sea, va por cuenta de la mentalidad y la postura filosófica de cada uno. Por más que esta realidad parece difícil, mirándolo de afuera, todo se puede mientras haya constancia, valor y postura filosófica, sobre todo mientras haya espíritu de interés. Todo se puede.